Hola Fetistis, vaya carrera la que tuvimos hoy en el Gran Premio de Hungría. Decir que Hamilton ganó la carrera es quedarse corto. Es más, tengo hoy mi franela de Thor, el dios del rayo, porque como dicen que Hamilton aplica el martillo por lo de Ham Hammer, creo que es bien apropiado para lo que se vio hoy en la carrera, porque lo que hizo Hamilton fue, no solamente el Hammer Time, realmente pasó fue el rodillo durante toda la carrera. El rendimiento del Mercedes AMG es espectacular. Verlo adelantar a los otros vehículos que parecían que estaban detenidos es una cosa impresionante. Les recuerdo como siempre, seguirme en mis redes sociales, darme un pulgar para arriba, suscribirse al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones. Destacable el segundo lugar de Max Verstappen y su Red Bull Honda, sobre todo teniendo en cuenta el error insólito que cometió Max Verstappen en la parrilla de salida donde dañó considerablemente su vehículo. Sin embargo, los mecánicos de Red Bull hicieron un extraordinario trabajo en ponerlo a punto y Max Verstappen completó la ecuación con una carrera realmente excelente. Incluso cuando tuvo que aguantar al final de la competencia los embates de Valtteri Bottas para defender su segundo puesto. Refrendando que definitivamente el único equipo que puede hacerle algo de sombra a Mercedes AMG es el Red Bull Racing. Entonces el podio quedó con Louis Hamilton en el primer lugar, Max Verstappen en el segundo lugar y Valtteri Bottas tercero. Si bien las diferencias de Louis Hamilton con respecto a los que terminaron en el podio no fueron tan grandes como en la carrera anterior, poco más de 8 segundos entre Louis Hamilton y Max Verstappen, eso no nos debe engañar. Eso fue relativamente un espejismo. Realmente el rendimiento de Mercedes, vuelvo y lo repito, está en otra liga. De hecho, el Louis Hamilton le sacó una vuelta al sexto lugar que era Sebastián Bertel y Ferrari. En cuanto a los Alfa Romeo, carrera para el olvido. Posición 16 para Kimi Raikkonen y posición 17 para Antonio Giovinazzi solamente por delante de los Williams. Y en esta carrera solamente hubo un retirado que fue Pierre Gassi. La carrera estuvo condicionada por un inicio de pista húmeda. Sin embargo, la mayor parte de la carrera se realizó de piso seco y había amenaza hacia el final de la carrera de que podía llover. Sin embargo, esa lluvia nunca llegó. Y con respecto a la lluvia, tengo que hablar de Ferrari. Lamentablemente, o sea, no entiendo la estrategia que el equipo del cabalino rampante realizó con Charles Leclerc. Estaban viendo, en el momento que él estaba luchando apenas por un séptimo lugar, cómo su carro estaba perdiendo rendimiento porque ya sus neumáticos blandos no aguantaban más. Y sin embargo, prefirieron dejarlo dos o tres vueltas más allá de lo razonable para después hacer un cambio por neumáticos duros. Yo me imagino que previendo que si al final de la carrera llegaba la lluvia, ellos tendrían que hacer solamente un cambio a los neumáticos de lluvia respectivos. Pero esta estrategia dañó la carrera de Charles Leclerc porque después de ese cambio de neumáticos, el piloto Monegasco no pudo recuperarse y de hecho terminó fuera de los puntos. Le fue mucho mejor a Sebastian Vettel en la estrategia de usar los neumáticos intermedios, después los neumáticos duros y de hecho él terminó en sexto lugar. Pero vuelvo y repito, Lewis Hamilton le sacó una vuelta. Ferrari, lamentablemente, en vez de parecer que se están acercando, más bien ahora están más lejos. La famosa alta velocidad en recta que tuvieron el año pasado, este año parece que la perdieron. Por lo que el equipo italiano tiene mucho trabajo para cerrar esta brecha y acercarse al equipo Mercedes AMG. Debo agregar que me impresionaron los McLaren Renault, incluso debo decir que el rendimiento del motor Renault es bastante bueno, tal como se vio en la carrera que hizo Daniel Ricciardo. Y el equipo McLaren demuestra que un buen chasis le puede sacar mucho provecho a ese motor. Así que amigos de Fiatisti, hasta aquí mi reporte del Gran Premio de Hungría. El próximo fin de semana no tenemos carrera, así que hay un poco más de tiempo para los equipos para poder analizar todos los datos que han obtenido y ver dónde pueden mejorar. Ferrari tiene muchísimo por hacer si de verdad quiere volver a estar en la pelea. Y en el caso de Alfa Romeo, bueno, yo no sé qué tendrá que pasar. De verdad, el rendimiento de Alfa Romeo es increíblemente bajo. ¿Qué vaya a pasar en las próximas carreras? Bueno, lo veremos. Si logran conseguir con la clave, con los elementos necesarios para mejorar ese vehículo. El chasis y la aerodinámica del Alfa Romeo no está bien. Y eso queda patente cuando uno ve un piloto de la calidad de Kimi Raikkonen sufriendo para tratar de subir algunas posiciones. Y bueno Fiatistis, el próximo fin de semana yo también lo voy a estar aprovechando para ver qué cosas mejorar con respecto a estos videos y crear nuevo contenido para el canal. Así que como siempre, los invito a seguirme en mis redes sociales, darle un pulgar para arriba, suscribirse al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.